Antes de comenzar quiero que dejes un gran like si te gustan los videos de Casimocho Hola que tal, soy Casimocho y en esta ocasión les traigo las 10 curiosidades del capítulo número 1 de Las locuras de Casimocho Pará, pará, pará Casimocho, vos no podés hacer las 10 curiosidades de tu propio video Ah, ah no, pero por qué no Por qué no, dejá que mejor lo voy a hacer yo Casimocho te me presenta Hola que tal, soy Arita TV y en esta ocasión les traigo las 10 curiosidades del capítulo número 1 de Las locuras de Casimocho Vamos a descubrir juntos estas 10 curiosidades super curiosas ¡Alto ahí loca! No sin antes pedirte que le dejes un gran like a este video Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? ¡Suscribite! ¡Ok, bolita! También recordá que si no viste el capítulo de Las locuras de Casimocho, te lo dejo en la descripción para que lo veas Así que sin más, ¡vamos a las curiosidades! Las 10 curiosidades de Las locuras de Casimocho, capítulo 1 ¡Ay, pero qué bombonazo que soy! ¿Te imaginás si tuviera más músculos? Curiosidad número 1 Que tenga más músculos o que sea más flaco, se relaciona con el diseño del personaje En este caso, Casimocho dejó que sus fans fueran los que decidieran el estilo de las animaciones de este año 2021 Hace un mes, Casimocho publicó en Instagram este video A ver, a ver, tengo un chiste amor A ver... Van dos soldados en una moto y no se pueden bajar por nada del mundo ¿Por qué? Porque van soldados Suscriptores y público en general estuvieron totalmente de acuerdo en que el estilo que más gustaba Era uno bastante similar al de las perrerías de Mike, obviamente Tras sacar los primeros dos capítulos de chistes de Casimocho, muchos le pidieron un capítulo completo Obviamente, Casimocho al ser solo un animador y hacer videos de YouTube todos los días No puede dedicarle el tiempo necesario para que se vea más profesional Pero créeme que él le pone todo el amor para que el resultado te guste muchísimo Ese es un verdadero hombre Oh, Casimocho, llegaste a mi vida volando No, 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 no Curiosidad número 2 Cuando Casimocho está en el baño afeitándose, canta una canción que es una parodia a Los Simpsons Cuando Miro se afeita y piensa en su compañera de trabajo, Margo En este caso, Casimocho está tan enamorado de sí mismo que esta canción se la canta a él Es decir, a él mismo Ay Dios, Casimocho, ¿cómo se quiere? Vamos, boys, vamos, vamos, que ya casi lo gano ¡Fueron flechas, fueran! Curiosidad número 3 Encito está jugando una versión bastante avanzada del juego de Frida y Night Funkin para celular Y digo esto de que es muy avanzada porque al parecer lo puede jugar con la mente Ya que en ningún momento usa sus dedos para el juego Ay Dios, pero bueno, no lo critiquen a Casimocho Pobrecito, se olvidó de animarle los dedos a Encito La estoy aprendiendo Curiosidad número 4 Ese gato loco es una canción de la banda de Los Hooligans Canción del año 1966 Casimocho la canta mientras se ducha Y de esta manera está haciendo una referencia a la película de Mi Pobre Angelito 1 Donde el tío, mientras se baña, canta la misma canción A Casimocho le encanta cuando las historias pueden hacer guiños a películas o a libros clásicos Y este guiño es una muy buena muestra de esto Vos, ¿conocías esta canción? No, 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 no Acá llega el más guapo de la casa El conejo No, me referí a mí Curiosidad número 5 La familia de Casimocho se compone por Casimocho, que su nombre real es Nicolás Matías Arita, que su nombre real es Araxi Sí, sí, así me llamo Es un nombre muy raro, pero es muy bonito y no me lo critiquen Encito, que su nombre real es... Bueno, es Encito Janita, que por cierto, tiene Twitter Así que vayan a seguirla en Twitter como Janita Drau La más chiquita de todos es Lunita Y por supuesto, hay un nuevo integrante que apareció en el video Y que se llama Coffee Es una coneja y es muy bonita y muy divertida Hola Coffee Coffee Venga para acá Muy bien Ahora salte Digo, corra, corra Coffee Muy bien, como me hace caso Coffee Ahora quedate abajo Coffee Ahora mirame Ay, pero qué hermosa Muy bien Coffee Salte Salte Coffee Salte Bueno, vayan su pucha, vayan Ya verás hijo Vamos a hacer el dúo maravilloso Seremos como Daddy y Yankee Papá, eso es una sola persona Bueno, entonces seremos como Luis y Miguel Curiosidad número 6 En esta parte, casi mucho se confunde a cantantes Que tienen un nombre compuesto por dos personas diferentes Nombra, por ejemplo, a Daddy Yankee Que es un rapero, cantante y compositor puertorriqueño Nacido el 3 de febrero de 1976 También lo nombra a Luis Miguel Que es conocido como el Sol de México También cantante y productor musical Nacido el 19 de abril de 1970 Al parecer Casimocho no tiene mucha idea sobre los músicos ¿Qué otras cosas raras pensará Casimocho sobre la vida? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Bienvenidos al gran concurso del gran Daddy Una de las estrellas mundiales más famosas actualmente Y hoy, el ganador podrá ser parte de su gran familia Curiosidad número 7 En este capítulo hacen aparición los personajes de Frida y Night Funkin Un juego que está muy de moda y que Casimocho juega en su canal El episodio nos cuenta que Daddy quiere conseguir una pareja para su hija Para que esta le dé un nieto y poder así seguir su linaje Para esto organiza un concurso de canto Ya que en su familia todos son buenos cantantes Los personajes que aparecen en este video son Girlfriend, Mom, Daddy, Boyfriend El guardaespaldas demoníaco Senpai, que es un personaje pixelado Y Tricky No lo sabía ¿Dónde se fue Encito? Acá estoy, papá Wow, ¿y esa ropa, hijo? Estoy vestido para la audición Curiosidad número 8 Encito se viste de rapero y se pone unos lentes similares a los que usa Bad Bunny También se coloca una camiseta de Basket Night Un arete de oro Un collar con el símbolo del dólar Y una gorra rosa sobre su sombrero de Sonic Qué facha la facha Creo que Encito acaba de generar una nueva moda De usar dos gorros, uno arriba de otro ¡Es hermoso! Curiosidad número 9 Los asientos que utilizan los padres de Girlfriend Son los asientos del conocidísimo programa de La Voz Actualmente en Argentina se está por estrenar una nueva temporada de este programa Y a Casimocho le pareció bastante apropiado hacer una pequeña referencia ¿Vos alguna vez tuviste el sueño de ser cantante? No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado ¡Casimocho! Curiosidad número 10 Casimocho utiliza la fusión y luego un Kamehameha Y esto es una clara referencia a Dragon Ball Z Serie de la cual Casimocho es súper fanático Esto también tiene que ver con la estructura del capítulo Que se buscó que sea similar a las historias que hacía Casimocho en Minicraft Como la rebelión de los Casimochos Donde los personajes terminaban fusionándose para ganarle al enemigo de turno Esta información vale millones ¡Bonus Drag! Casimocho escondió en forma de guiño a la gran serie de las perrerías de Mike Un hueso en el capítulo Pero este estaba tan bien escondido que pocas personas lograron verlo ¿Vos lo encontraste? Déjamelo en los comentarios si lo viste ¿Qué? ¿No lo viste? Bueno, bueno, te lo muestro El hueso se encontraba en el minuto 8.23 Y lo llevaba en la mano Triki Aparentemente era su almuerzo ya que en la siguiente escena ya no está más ¿Viste eso? ¿Qué? Y estas fueron las 10 curiosidades de las locuras de Casimocho capítulo 1 Espero que te haya gustado No te olvides de dejarle un like Y si tenés otra curiosidad por favor déjala en los comentarios Así como también ideas para un siguiente capítulo Recordá que Casimocho lee todo lo que escriben Y así me despido Yo soy Arita TV Y nos vemos Y así me despido Y así me despido